Tercer concurso de dibujo infantil de Baracaldo ya está en marcha y quien lo convoca, quien lo promueve, pues como siempre la Asociación de Comerciantes AVECA, porque esto para lo que sirve es para dinamizar el municipio Fabril como tantas veces hace con sus muchas iniciativas esta Asociación de Comerciantes AVECA Baracaldo. Esther Magaz, Arrachaldeón, muy buenas tardes. Arrachaldeón, ¿qué tal estáis? Bien, nosotros muy bien. Vosotros ya veo que no salís de una y os metéis en otra. Es que no paráis. Ahora, otra vez, el concurso de dibujo. No paráis, no paráis. Es importante estar en movimiento y seguir haciendo cosas que sean divertidas y que dinamicen tanto la vida social como la actividad comercial. Seguimos en ello. Eso es, en este caso vuelve el concurso de dibujo infantil dirigido a los escolares del municipio. Coméntanos un poquito las bases para aquellos chiquis o susaitas que estén viendo Tele 7 o oyendo Radio 7 y quieran saber cómo pueden participar. Bueno, este certamen de dibujo, que es el tercero que celebramos ya, pues se centra siempre en cuestiones de Baracaldo. Y en esta ocasión, pues hemos elegido profesiones. Profesiones que se realicen en Baracaldo ahora o anteriormente. Pueden ser profesiones tradicionales o de las que los chiquis vean que se hacen y que se desarrollan en Baracaldo. ¿Qué nos permite esto? Pues bueno, reconocer todas las actividades y todas las cosas que hay en nuestro municipio, todos los servicios que tenemos. Y al mismo tiempo también conocer los lugares en los que se desarrollaban otras actividades anteriormente, en el pasado. Digamos, nuestra trayectoria industrial y nuestros orígenes como municipio fabril. Es una manera de, pues como siempre, de seguir descubriendo nuestro municipio y a través de los pequeños, la verdad es que nos da siempre una mirada original y diferente. En esta ocasión, pues ese es el tema. Profesiones que se desarrollen o se desarrollaron en Baracaldo. Bueno, pueden participar los chavales y chavalas de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, en tres categorías, divididos por cursos. Y pues repartiremos láminas a través de los establecimientos que participen en la campaña, asociados y no asociados que participen. Y en los colegios que se animen a apuntarse. El año pasado fueron siete y este año, bueno, estamos contactando. Imagino que serán más o menos similares. Y solo tienen que preguntar en el cole o en las tiendas de Baracaldo. Decías, Esther, bueno, ha comentado antes, que es para los peques. Decías tú, de primero a sexto de primaria, esas tres categorías. Creo que solamente un dibujo, ¿no? Por cada participante. Un dibujito. Eso es. Un dibujo. La lámina tiene, bueno, su espacio delantero para que puedan hacer el dibujo. Y en la parte de atrás, pues los datos que tienen que rellenar. Porque luego, con los primeros y segundos elegidos, pues irá un calendario, como hemos hecho otros años. Que siempre es muy interesante tenerlo también para recordarlo todo el año. Y que además lo hacen súper cocholos siempre los chavales. Tenemos mucha suerte en ese aspecto. Habrá premios para todos los que participen y los que ganen. Por supuesto, tendremos, espero que tengamos la colaboración, como otros años, de los ediles del Ayuntamiento, de Cultura, Educación, etcétera, para seleccionar en tan difícil tarea a los ganadores que entrarán dentro del calendario. Y bueno, habrá cuatro premios por cada curso, digamos. Esas láminas, Esther, decías, en esos establecimientos que participen, en los colegios, a partir del día 8 de noviembre creo que es, ¿no? Eso es. Y luego la entrega es entre el 24 y el 26. Y el 26, eso es. Las hemos concentrado un poquito para que así sea más, bueno, les dé más tiempo a dibujar y luego a la hora de recoger también que sea más fácil. La entrega de los premios es importante en la Casa de Cultura de Cruces, ¿verdad, Esther? El día 14 de diciembre, que además será también un acto muy bonito como os lo hizo hace otros años, ¿no? Pues eso intentaremos, claro que sí. Con la participación de todos, seguro que sí. La colaboración de todos, seguro que queda chulo. Queda chulo y sobre todo, pues bueno, ver la ilusión de los que participan y de su familia, que siempre procuramos que puedan acompañar. Creo que este año vamos a tener menos dificultades, podrá acompañar alguno más. Y pues nada, dispuestísimos a celebrarlo por todo lo alto. 12 finalistas, Esther. Tú comentabas además, ¿no? Que luego van a formar parte de ese calendario del año 2022. O sea, un recuerdo que va a quedar ahí, ¿eh? El dibujo de estos ganadores, vamos a decir así. Eso es. Además es un recuerdo muy bonito porque luego los establecimientos que participamos, pues yo creo que casi todos lo colgamos en el local para tenerlos ahí en mente. Y bueno, lo puede disfrutar todos nuestros visitantes, todo Baracaldo al final. Eso es muy interesante. Me estoy imaginando, Coro, la variedad que va a haber de dibujos. Porque decía antes además Esther, claro, es que imagínate todas las profesiones, ¿no? Desde los ganaderos, perdón, agricultores o comerciantes, hosteleros, ¿no? Es que fíjate en la variedad que tenemos, por ejemplo, de género, ¿no? De establecimientos también en Baracaldo. Yo imagino que la imaginación al poder, ¿no? Es decir, que aquí cada peque coge su lámina, plasma lo que a él le gustaría o lo que más le, no sé, qué profesión le interesa más, ¿no? De Baracaldo. No sé, imagino que también habrá luego una calidad de los trabajos, porque los pequeños de Baracaldo no es por nada de acuerdo, pero tienen mucho... Yo no es por meterme con ella, como siempre está aquí con la portugaluja. Sí que es cierto que tú dibujas mucho mejor que yo. Eso sí que es verdad, que tú dibujas muy bien y yo nada, yo fatal. Me imagino que nos sorprenderán un año más, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, hacen una... La verdad es que es sorprendente todo lo que hacen los chiquis de Baracaldo y luego lo que decías, ¿no? Yo doy fe también que luego el acto de entrega es un acto muy especial y, hombre, saber que tu dibujo es de los mejores de los que se han hecho en Baracaldo siempre tiene que ahí tirar un poquito de orgullo, ¿no? Es una cosa bonita, incentivar y acercar a los chiquis al comercio local, que es importante que desde pequeños sepan que el comercio es un poco el que tira continuamente del municipio, el que lo dinamiza. Sí, efectivamente. Y bueno, que hay mucha variedad también de actividades dentro del comercio y de los establecimientos que están trabajando en Baracaldo. Todo eso se ve y lo vemos, pero el punto de vista de ellos siempre nos sorprende de alguna manera. Pues por lo que sea, ellos ponen el acento en unas cosas diferentes a las de los adultos. Casi siempre es así y eso nos da una amplitud de visión, creo que muy interesante. Mucho. Y se lo curran, ¿eh? Se lo curran, pero bien, como profesionales. Sí, mirar la vida con los ojos de un niño siempre nos mantiene más jóvenes. Sí. Ese es el objetivo. Es que, Ricasco, Esther, estaremos al tanto de muchas más iniciativas que venís haciendo desde Abeka a Baracaldo y nos seguirás contando. Espero, espero que, bueno, como siempre nos atiendes estupendamente, la próxima vez estoy segura de que también. Seguro que sí, encantada, además de estar con vosotras. Venga, es que, Ricasco, Esther. Bueno, pues.